El alcalde de Bogotá, Enrique Pañalos, inauguró Bronze Distrito Creativo. Esto es un proyecto que le va a devolver la vida al que era uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. Luisa Galvis nos amplía. Con un partido de fútbol entre los niños de este sector, se dio inicio a este proyecto que busca resignificar el bronze ante la ciudad. Comercio, cultura y educación son los enfoques claves para renovar esta importante zona de Bogotá. Y aquí vamos a hacer un sitio espectacular, hermoso, donde habrá desfiles de modas, donde habrá fiestas, donde habrá deporte. Y por ahora estamos comenzando a abrirlo aquí al lado de la plaza del Voto Nacional de la Iglesia, el Voto Nacional que estamos recuperando, que está lindísimo. Además, se dio apertura a la Carrera 15, conocida como La Milla, la cual estuvo cerrada por 30 años y que ahora permitirá la reconexión de los barrios La Estanzuela y el Voto Nacional. El Bronx nace como el gran epicentro de las industrias creativas y culturales, la economía naranja que sigue floreciendo con todos los sectores que la componen. Este espacio, donde se construirá una sede del SENA enfocada en carreras creativas, también albergará locales comerciales, canchas de fútbol y espacios culturales para los ciudadanos. Y que cuenta con las condiciones para alojar la primera vitrina cultural y creativa. ¿Qué es eso? La primera vitrina cultural y creativa va a alojar las exposiciones de arte, televisión, modas, diseño de joyas, de calzado, marroquinería. En los próximos días, en medio de actividades culturales con la comunidad, se celebrará la Noche de Belitas y la Novena de Aguinaldos. Y para saber cómo...